Novena a San Andrés Bicero Pon la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Dios Todopoderoso, tú escogiste al hermano Andrés como apóstol de San José y amigo de los afligidos. Te ofrecemos esta acción de gracias y de alabanza. Ayúdanos a imitar su vida de oración y de servicio, para que podamos compartir con él la alegría de la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día Hermano Andrés Amigo de San José Esperanza de los enfermos Fieles a la recomendación del hermano Andrés, vayan a José, nos dirigimos en oración a San José, esperanza de los enfermos. Oración a San José José Hombre de benevolencia El Hijo de Dios puso su vida en tus manos Tú con María cuidaste a aquel que es la fuente de la vida Que tu compasión abrace nuestra fragilidad Trayéndonos el consuelo de la presencia divina Nos unimos contigo en oración diciendo Señor Jesús Hijo de Dios vivo Danos una palabra para nuestra curación Y haznos sensibles a la enfermedad de los que están cerca de nosotros Amén Oración de acción de gracias Dios Todopoderoso Tu siervo Andrés Inspirado por la fidelidad de San José a Santa María Se dirigió a ti como la inspiración y el fin de tu amor fiel Te agradecemos y alabamos por el ejemplo de virtud de nuestro hermano Andrés Te pedimos que permanezcas con nosotros Mientras luchamos por vivir fielmente Los compromisos que tu amor nos inspiró a hacer Y que nuestras vidas sean para otros un signo sacramental Del poder salvífico de tu amor Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Invocación a San José Recuerda oh castísimo esposo de la Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han invocado tu protección Implorando tu auxilio Haya sido desamparado Animado por esta confianza en tu poderosa intercesión A ti acudo y suplico tu protección Escucha mi humilde oración Oh Padre adoptido del Redentor Y en tu bondad Atiéndeme y respóndeme Amén Vayamos en paz Para imitar la virtuosa vida Del hermano Andrés Besset Demos gracias a Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén